Si estás en el fondo, fondo, en una situación crítica, ya sea por salud, ya sea por dinero, ya sea por relaciones, bueno, tienes que tener en cuenta esto. Primero, salite del juicio. Ay, esto es re difícil. ¿Y cómo voy a hacer? Salite del juicio. Empezá a hacer. Otra de las cosas, si vos estás en esa situación, es porque estás vibrando bajo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es cambiar la vibración, porque cada uno de nosotros atraemos lo que vibramos. Entonces, si estás enferma o enfermo, es porque la vibración tuya está muy baja. Si tenés falta de dinero, es porque la vibración tuya está muy baja. Si tenés malas relaciones, es porque la vibración tuya está muy baja. Entonces, empeza a cambiar la vibración con los pensamientos, pensamientos benevolentes, pensamientos que te ayuden a avanzar. Entonces, empeza a tomar acción. Y lo último que podés estar haciendo es escribir una carta. Esa persona del futuro, esa versión que vos tanto querés, le estás contando a esta que está muy mal y desgastada, le está contando un montón de cosas espectaculares que van a pasarle. Lo tenés que creer, lo tenés que visualizar, y lo tenés que poner en acción. ¿Lo vas a hacer? Si lo vas a hacer, pone sí. Lo voy a hacer y bueno, después te leo. Y si todavía no me seguís, seguime para más ejercicios como este.